Gracias por la motivación, banda, y muchas felicidades al FIDEM por estos maravillosos dos años de vida. Es un grupo joven, es un grupo que está formándose en experiencia, y cada experiencia que va a ir marcando al grupo lo va a ir formando. Así nos formamos los seres humanos, y así se forman los grupos. No se forma nadie sin cruzar por la noche oscura del alma, pero tampoco ningún grupo se forma sin primero tener que pasar por los insabores que causa la envidia, todo ese tipo de enfermedad que hay en estos grupos, compañeros. Muchas felicidades al FIDEM, compañeros, para las cuales les pido un aplauso fuerte para el FIDEM, compañeros. Y qué chingón, pues bueno, ya nada más me quedaron 15 minutos, pinche Yoba se pasa de ver. No, ahorita nos vamos a ir a la luna de la mañana, chingue su madre. De todos modos ni tienen familia algunos, no sé qué ver. Y si la tienen, ni los quieren, hijos de su pinche madre. Ahorita ellos están bien contentos, ahorita este, qué bueno que no está, si no ya se hubiera apoderado del control remoto, el hijo de su puta madre. No nos deja ver nada, nada más está mamando. Agarras a tu mujer de esclava, hijo de tu pinche madre. Ni quiere coger y haya huevo, quieres coger, hijo de su puta madre. Pero qué bueno que estamos aquí, compañeros. Sean todos bienvenidos a estos psiquiátricos clandestinos que tenemos en Alcohólicos Anónimos. Porque esto es un pinche psiquiátrico clandestino. Aquí ya vemos gente loca, dice el prólogo del libro azul. Nunca olvidemos que en Alcohólicos Anónimos vamos a encontrar gente muy enferma, hijo de su puta madre. Aquí no vemos gente sana y si hay un sano, pues mejor váyase de una vez, se vaya a enfermar. Porque esta madre puede ser contagiosa, ¿no? Dicen que cada loco, cada loco necesita una dosis en particular, cabrón, ¿no? Cada quien necesita una dosis de locura diferente, cabrón. Cada ser humano necesita dosis de locura distintas. Y desafortunadamente, hoy en Alcohólicos Anónimos hay mucho pinche infiltrado, bueno. Hay gente que no es doble A, que no es alcohólica, que no es adicta. En estos grupos, pues ya hoy también están las neuróticas. Se metieron a huevos, así como la humedad, hijo de su puta madre, bueno. Aquí ya están, ¿ya qué vamos a hacer? Más que aceptarlas, pero las vamos a terapiar para que no anden nada más de invitadas. Porque luego nada más vienen a ver los errores del alcohólico, agarrar la terapia y se la llevan a su casa. Y allá están terapiando a su marido, como dijo el padrino. Así tú eres ese, el que se hace pendejo, así tú eres. Pero también les vamos a dar terapia para que no se anden pasando de verga. Porque a ellas nadie les dice nada, pasan desapercibidas en los grupos. Nada más las ponen en la tiendita o en la cocina de la hacienda, o hacer rifas. Y ahí andan desapercibidas. No, también hay que moverles la enfermedad, también hay que agitarles la enfermedad. También hay que hacerlas sentir lo que ellas no han querido sentir porque son evasivas. Porque no les gusta la realidad, porque viven de la fantasía, porque son aparentalistas, porque se compran historias. Y luego las venden a otras pinches idiotas igual que ellas. Y ahí andan lamiéndose las heridas como bestias, hijo de su pinche madre, güey. Ay, mana, tú también, no, yo también. ¿Por qué sufrimos tanto? No lo sé. Así nos tocó, es el destino, ¿verdad? Venga, a su madre las dos agarradas de la mano para que no se pierdan, culeras. No, no es cierto, Dios bendiga a las neuróticas. No, güey, ¿qué no haríamos sin una, güey? Miren, si no hubiera pendejas no existiríamos los culeros, güey. Pero miren, cada junta manifiesta encontrar algo, algo importante para lo que vienes buscando. Les decía al principio, quizá compañeros, el día de hoy hay muchos detractores de alcohólicos anónimos. No entienden, no entienden ni el lenguaje, ni la terapia, ni la manera, ni los métodos. No entienden muchas cosas. Yo a veces veo en redes sociales, compañeros, porque podría llamarles compañeros, porque están dentro de la comunidad de AA, que viven haciendo opinión o que viven haciendo juicio, que son juiciosos y hacen un juicio para ellos acertado según sus propias creencias, según su propia idea de la vida, según sus ideas personales de lo que es el éxito, de lo que es el fracaso. Este, todavía cabrones que ponen etiquetas sociales a la banda, cuando en AA venimos a quitarnos todas las etiquetas que nos vinieron a colgar, aquí venimos a convertirnos en seres humanos, a volver a ser lo que nuestro origen éramos, lo que tanto hemos evadido ser, seres que tienen sentimientos, pero la vida nos rompió tanto que evadimos los sentimientos, la vida nos puso tanto en la madre que evadimos las emociones y las hemos ahogado con alcohol y con droga, y que los que hemos experimentado que es ahogar estas emociones y enterrarlas vivas, y que salgan de la peor manera, porque lo decía Sigmund Freud, ten cuidado cuando entierres una emoción viva, porque va a salir de la peor forma, ten cuidado, va a salir de la peor forma, va a trastornar tu personalidad, lo dice en el paso 9, hay situaciones que viven por debajo del consciente, que han deformado nuestra personalidad de una forma violenta, o sea, ni siquiera la deformaron de una forma violenta, hay gente aquí, que en estos sanatorios mentales, que llamamos grupos compañeros, y que cada quien le llama como quiere, y que cada quien adorna sus grupos de acuerdo a su locura, aquí por ejemplo le ponen un guerrero, porque piensan que son mediovales hijos de su pinche madre, si, cada quien trae su locura, cada quien pone algo así, otros traen payasos y mamadas, de acuerdo a la pinche psicosis que vengan cargando, hay grupos donde son dirigidos por, hay un padrino líder, pero sabemos todos que el que dirige es la pinche vieja esa que tiene de esposa el padrino, que lo trae envuelto verga, y luego te das cuenta cuando ves florecitas y cortinas moradas, que parece más club de herbalay que grupo hijo de su puta madre, bueno ya hasta quieren quitar el café, ya quieren meter tecitos hijas de su puta madre, que de pasiflora y que, chinga tu madre, aquí tomamos café hijo de su puta madre, batido así con la verga, para que agarre sabor, si la cafetera es mujer con una chiche, ahí chinga su madre, si, 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 de las dos formas es con leche, si, 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 el café de los alcohólicos siempre va a ser sobrio, siempre, siempre, no hay café en ningún grupo que no sea sobrio, hasta en los anexos, en esos fondeados donde hasta sabe como a tisne el puto café hijo de su pinche madre, pero está sobrio porque está hecho por alcohólicos, entonces yo veo en las redes sociales el juicio, o compañeros que son juiciosos de acuerdo a sus propias ideas, y yo veo esa parte que ponen de la gente que anda en servicio, este, le emputa a la gente que anda compartiendo, este, hacen opiniones para ellos muy acertadas, otros hablan acerca de la gente que tiene centros de rehabilitación, que son vividores, que, que se pasan de verga, otros, este, juzgan el lenguaje folclórico que tenemos los alcohólicos, porque se tiene que ocupar, a veces, un lenguaje folclórico, joseglar, majadero, a veces tenemos que hablar y, y envolver un concepto entre tanta pinche folclor, porque si somos, a veces, muy correctos, pues la gente se duerme, necesitamos crear, este, estímulos en la gente, porque aquí en AA, lo que la gente necesita son estímulos, porque a eso venimos a estimularnos, porque la gente viene enferma de eso, si te das cuenta hay alcohólicos que han perdido sus estímulos, y los de eso no junta así, todos se ríen y él sigue así, y le preguntas, ¿qué tienes? Pues aquí estoy bien, güey, ¿cómo ves lo que dice el padrino? Eso está mal, güey, yo te voy a explicar, porque ese güey, ese güey te va a confundir, y el primer rasgo de un pendejo es sentirse chingón, el primer rasgo de alguien que tiene una autoestima baja es sentir que es mejor que los demás, güey, y la mayoría de la gente que yo he conocido que ha recaído tiene dos características, una, se negaron a aceptar los 12 PAS como programa de, o como método de recuperación, dos, se sentían mejores que nosotros, son personas a las que yo he visto recaer, y el que se siente mejor que nosotros nunca se va a sentir parte de nosotros, porque solamente el que está aquí y comprende la locura que vive un alcohólico, que vive un adicto, que sabe que hay adictos que van a calmar esa locura con nicotina, con cafeína, que algunos la van a calmar con risas, güey, con terapia, con tener explosiones eufóricas en la tribuna, porque también eso es parte, de repente alguien dice, es que a mí me gustaban cómo compartían aquellos de antes, que eran muy tranquilos en la tribuna y doctos en la palabra, bueno, güey, porque tú andas en depresión y esos güeyes te metían igual en depresión, hijo de tu puta madre, pinche ser depresivo, pero no te gusta que te avienten así explosiones de recompensas, güey, y eso es lo que venimos a causar a una junta, por eso Bill W decía que tenemos actividades vivificantes, es decir, actividades que dan vida, y las actividades vivificantes son desde un aniversario, y aunque algunos se ponen mal en los aniversarios, ay padrino, es que es mucho trabajo, mucho pinche servicio, y es que a ver, hágalo usted, y hay que servir, y hay que llegar temprano, y nos vamos bien tarde, y yo tengo trabajo, es una vez al año, hijo de tu pinche madre, es una vez al año, todo el año te haces pendejo, llegas tarde, todo el pinche año pones excusas, no vienes a las juntas, culero, ni aportas, todo el pinche año le haces a la mamada, y una vez al año, que es aniversario, sea un día, dos, una semana, quince, veinte, los días que sean, estás mamando, que hay, es mucho trabajo, y saben por qué, porque la mayoría de la gente, está acostumbrada, a estar en una zona de confort, no les gusta, que lo saquen de esa zona de confort, si algo busca hoy la humanidad, es estar confortables, y seguros, todo lo que les dé confort, y seguridad, lo buscan, no quieren agitarse, no quieren sentirse, en caos, por eso, es una pinche sociedad, actualmente tan neurótica, por eso la sociedad, hoy está llena de huelles, trastornados, de huelles depresivos, de huelles ansiosos, porque no saben vivir, fuera de esa pinche esfera, que se han querido formar, unos se las formaron solos, y otros se han esforzado, muchos con formarse la comodidad, aquellos que dicen, yo vengo de la nada, pero hoy soy alguien, y para qué te convertiste, en lo que dices tú, que te convertiste, es tu pinche mendigo, padrino oruga, hijo de tu puta madre, o sea, y en qué te convertiste, en quién, en alguien que tiene una vida, más cómoda y sencilla, en alguien que llega, mete la llave de su casa, y pone una pinche alarma, porque tiene un chingo de miedo, a que lo roben, en un güey, que está reviso, y revise su carro, para que no se lo vayan a llevar, porque cree que es el patrimonio, de toda su vida, el güey que piensa, que ver a su familia, es todo el logro, más grande de su vida, y tiene tanto miedo, a perderlos, y es un pendejo complaciente, de las necesidades emocionales, de otro ser humano, de una pinche loca, maldita, que exija huevo, que estés ahí, y que hagas todo lo que ella quiere, para que sea su títere, y su pendejo, pinche monocilindrero, bailando al son, que te tocan, por monedas de aceptación, y entonces eso les da comodidad, pero cuando de repente algo se mueve, hace ruido, y le dice a su vieja, es que ya estoy hasta la madre, de que llegues tarde, desde que llegaste al grupo, ya nada más llegas tarde, y todo el tiempo, andas ahí en tus mensajes, y en tus llamadas, ya estoy hasta la madre, de ver como te publican, en tus fotos, y te contestan, pinches putas, por cierto, salud por las putas, compañeros, Dios las bendiga, entonces, como se mueve una situación, en tu vida, se te mueve el mundo, no te gusta esforzarte, gracias viejón, no te gusta el esfuerzo, no te gusta esa parte, de lidiar con lo que es la vida, y entonces dices, no, ya voy a llegar temprano, al otro día llegas, propongo junta de trabajo general, necesito que todos lleguen temprano, vamos a cambiar las reglas del grupo, hay nueva autonomía, la junta termina a las nueve y media, al cuarto, para las diez, todos tenemos que estar fuera, oye padrino, pero que antes era hasta la una de la mañana, que te está pasando, no, uno tiene que madurar, compañeros, estás de puto, ahora esa mamá, un güey deja de fumar, nueva autonomía, no se fuma, bueno, que a ti ya te haga ruido, ese pedo, no quiere decir que a todos los demás, mira güey, de todos modos, te vas a morir, nadie en ese eterno, no existen las esferas del dragón, hijo, y ahorita muchos, no digas eso padrino, he vivido toda mi vida, pensando en el supremo, cayosama, hijo de su puta madre, miren, AA no me salvó la vida, AA solamente me prolongó la vida, compañeros, yo debería de estar muerto, hace 23 años, la droga debió matarme, tres sobredosis, me perforaron un pulmón, en una verguisa, que me metieron, de esas que antes, esas que nos gustaba andar en las pandillas, me dejaron dos veces inconsciente, cómprense, encasquilló una pistola en mi cabeza, me estrellé en un carro, y me salí por el puto parabrisas, y de esas que vive el pinche adicto, y el alcohólico en su pinche vida, un día más en la oficina, así de, si eres lo normal, yo debería de estar muerto, hace más de 23 años, hace 23 años, que llegué a estos grupos, y empezó una vida diferente, que yo desconocía el modus vivendus, de los alcohólicos, yo conocía una vida, pero al entrar aquí, era todo distinto, todo diferente, el lenguaje, la manera, los horarios, las formas, las metas, los objetivos, los propósitos, todo, todo era diferente, nada era como yo creía que era, es un mundo diferente, en alcohólicos anónimos, algunos escuchaban, unos tenían una filosofía, otros otra, unos me decían, cuida tu familia, otros me decían, mándalos a la verga, unos me decían, sé exitosos, otros me decían, el éxito es esto, y entonces al principio, eres un nuevo bien confundido, güey, que será el éxito, dice, dice mi padre, lo que tener dinero es éxito, pero yo lo veo con dinero, y sigue valiendo, para pura verga, mi padrino, otro de mis padres nos decía, no, es que la familia, la familia es primero, la familia es lo que se necesita, para tener éxito en la vida, y yo decía, bueno, pero eres esclavo de tu familia, güey, tú no tienes vida, tú vives para tu familia, y creo que el objetivo de un ser humano, no es venir a vivir para los demás, es vivir tu propia vida, y alguien que se pierde en su familia, dices, no, tú eres víctima de tu familia, que eres esclavo de tu familia, de las exigencias, que has creado, en ellos, y el día que tú quieras retomar tu vida, te la van a hacer bien de a pedo, hijo de su pinche madre, bien de a pedo, tus hijos, ¿cuántas doñitas, cuántas chabelitas, no llegan aquí al grupo? Y luego las escucho que dicen, es que se enoja mi hijo que venga, padrino, ¿cuántos años tiene tu hijo? Oye, está grande, tiene, bueno, está chiquito, apenas tiene 30, padrino, y me regaña, de que venga al grupo, que me expongo, que a qué tanto voy, le digo, mira, tanto le diste tu vida, esa chingadera que le llamas hijo, que ahora él se atreve a ser juicioso contigo, que le valga a verga, dile así, que le valga a verga, pinche verguero, váyase de mi casa, hijo de su puta madre, a chingar a su madre, pinche escoria, pinche saltarefrigeradores, hijo de su puta madre, usted no tiene que decirme nada, y es más, me voy a traer un padrino a coger, hijo de su puta madre, necesito la casa libre, puto, vayas a la verga, pero se dejan dominar por sus hijos, en mis tiempos, las jefas eran las que decían cómo era, yo crecí en un tiempo, donde la jefa era la máxima autoridad, y usted quédese callado, y lo que dijera la jefa, aunque estuviera en un error, dos por una, dos, son tres pendejo, tres, por eso me quedó la fijación de tres potencias, lo que dijera la jefa, y luego al otro día llegaba así, ¿por qué está mal aquí pendejo? ¿cómo crees que dos por una, tres pendejo? tú me dijiste, ¿cuándo yo hijo de tu pinche madre? bueno, yo soy el pendejo jefa, a mí no me contestes idiota, está bien jefa, cállate, pues así era we, ya los drogadictos hoy, hasta le pegan a su mamá we, ya la amenazan, ya la traen bien juida we, ya le vaciaron el cantón varias veces, la familia era sagrada compa, pásate de en otros lados, menos en tu casa we, cuida a su familia, eso así era we, por eso muchos decidimos vivir en la calle, no por necesidad, sino porque así era, aléjese de su familia, si se está pasando de verga, váyase a chingar a su madre a otro lado, y la fondeamos compas, y hoy los drogadictos hoy dejan, que se droguen en su cuarto we, mejor aquí mi niño, súbete allá a tu cuarto, oye mamá, pero, pero vengo con mis amiguitos, hagan pijamadas de cricosos, ahí chingar a su madre, hijo de su puta madre, que además los ve a todos entrar, con su juego de química, mi alegría we, su pipita, ya se, hijos de su pinche madre, drogadictos, malditos, hijos de su puta madre, entonces, el tiempo cambió, pero eso no quiere decir, que nos tenemos que apabullar, por ese tipo de circunstancias, sigue siendo enferma, y el origen es el mismo, solamente, han perdido ciertos valores, y el origen de la enfermedad, son sus emociones, son seres humanos, que no han podido gestionar, sus emociones, seres humanos, que no saben expresar, sus sentimientos, huelles con una pinche personalidad deformada, prisioneros, de un pinche cascarón, donde se han encerrado ellos mismos, dice el paso, en una prisión de su propio ego, pero nosotros vamos a encontrar la rendija, donde se han encerrado, y cuando entremos, te vamos a hacer un puto desmadre, ahí, en la rendija, hijo de su pinche madre, ¿cuántos siguen encerrados, en la cárcel de su orgullo, y tenemos que encontrar la manera, y eso es a través de qué, de la psicoterapia, compañeros, y la psicoterapia no es, más allá, compañeros, más que el arte, de poder modificar la conducta, de otro ser humano, a través de la palabra, eso es la psicoterapia, un arte, cabrón, de poder modificar, la conducta de otro ser humano, con solamente hablarle, fíjense, que pinche arte tan hermoso, no es necesario, ni golpearlo, ni castigarlo, ni aplicarlo, ni aplicarle la ley del hielo, y que hoy no le hablen a este, porque es pendejo, si no dejaríamos de hablarle a todos, solamente la palabra, y la palabra tiene que estar impregnada, de algo llamado experiencia, decía hace rato yo, así yo se los he dicho, una cosa es una historia, y otra cosa es la experiencia, y una historia cualquiera, todos traen historias, pero la historia, tiende a ser alterada, la experiencia, es eso que viviste, y trascendiste, que pudiste comprender, si ya no alterar la historia, y que hoy vives, y dices, ya la superegüe, yo sé que se siente, yo no, yo no, a mí no me pueden platicar, que es la soledad, yo he palpado la soledad, yo sé que se siente, aquí adentro, la pinche fría bruma, de la soledad, que se engrandece, cada vez más, como lo dice el capítulo 11, yo la conozco, yo sé que es visitar lugares sórdidos, yo sé que es venir, del insano dominio, del rey alcohol, yo conozco, perfectamente cabrón, lo que es ser, víctima de su insano dominio, sé que son los lugares sórdidos, puteros, cantinas, pulcatas, esquinas, baldíos, bares, cantinas, esos lugares, donde nos gustaba andar fondeando, cabrón, para encontrar un poco de aprobación momentánea, dice ahí, yo no me lo van a platicar, yo sé lo que se siente estar con esa gente, yo sé que se sentía a disfrutar, de una copa, yo sé que se sentía a disfrutar, de una línea de cocaína, de una mota, de un toque, de un toque de mota, de una, de eso hijo de su pinche madre, de unos chochos, bueno, yo sé que es meterte un pinche punto DLC, y andar baile y baile como loco, hijo de su puta madre, en un masivo, hijo de su puta madre, o sea, venimos de ese mundo, así, güey, luces llamativas, como las del círculo, así luces ámbar, por eso algunos tienen sus grupos así, con esas luces, para seguirse sintiendo en esos lugares sórdidos, hijo de su puta madre, en ambiente así, chingue su madre, hasta que llegas a la luz de la razón, a través de qué, de conocerte, el primer paso de estar en doble A, es el autoconocimiento, el ser humano que no se conoce a sí mismo, no sabe nada, el mayor conocimiento de todos, es el autoconocimiento, podrás tener teorías, podrás saber mucho acerca de algo, pero jamás podrás dominar todo, podrás filosofar, te darás una mente crítica o pensante, podrás saber acerca de ciertas cosas, de métodos espirituales, podrás entender algunas cosas profundas, y hoy otros, ya hablan hasta de los multiversos, desde que vieron Dr. Strange, hijo de su puta madre, y está bien, está bien, podrás ver todo eso, pero hay algo que tienes que aprender a dominar, a la perfección, y es conocerte tú, cuando conozcas eso, conoces todo, porque el conocimiento solamente es eso, conocimiento, y cuando más sabes, te das cuenta que no sabes, nada, hijo de su puta madre, entre más aprendes, te sientes abrumado, y dices, no mames, el conocimiento es infinito, hijo de su puta madre, me he sentido un pinche filósofo, en doble A, me he sentido alguien, que sabe mucho acerca de algo, cuando en realidad no sé nada, porque en verdad, lo que tenía que saber, lo desconocía, porque hay cosas, que son tan sencillas, y radican en una pequeña simplicidad, ¿cómo se llama el mejor amigo de tu hijo? no, pues nada más sé que el Dr. Bob, era el mejor amigo de Bill, ¿qué música le gusta a tu hija? oh, pues es que yo sabía que Bill tocaba el violín, oye, y aquel hijo que abandonaste, ¿sabes de su paradero? pues yo sé que Bill desde morro, se sentía solo, hay cosas que deberías de saber, y no sabes, hay cosas que deberías de entender, y no entiendes, ¿entiendes los sentimientos, de la persona que vive contigo? o eres un puto individualista, o eres un pinche egocéntrico, que nada más vive pensando en él, tus problemas, tus sentimientos, tus enojos, lo que te pasó, tu historia, de niño, y que no sé qué, chingas a tu madre, ¿conoces lo que siente la persona que vive contigo? nada más la ves como la culera, que te quitó la libertad, ¿no? si sabes que esa persona también tiene sentimientos, si sabes que esa persona también tiene emociones, si sabías que ella también tiene instintos y deseos, si sabías que así como a ti, te antojan otros culos, y andas como pinche perro de carnicería en la calle, viendo y lamiéndote el pito, hijo de tu pinche madre, ¿tú sabías que ella también tiene instintos y deseos, y que también se la antojan otros güeyes? que también ha pensado en otras vergas, de colores, sabores, tamaños, texturas, venosas, ramiadas, así de venas, hijo de su puta madre, así que se les hago agua a la boca, hijo de su puta madre, a dos, tres putos, si eres, no eres empático con otro ser humano, no has recuperado nada güey, la recuperación no se basa en términos materiales solamente, la recuperación no se basa solamente en haber recuperado a la familia, la verdadera recuperación se basa en haber recobrado algo que perdiste, si que el saltador rapaz te despojó y se llaman facultades, y alguien que perdió las facultades y no las ha recobrado, es alguien que es cerrado hasta su puta madre irracional, irracional, es decir un güey que le tratas de explicar algo, no, 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 que paso, no güey, si a mi mi padrino me dijo que no era así, tú y tu padrino están en la pendeja, hijo, deja de hablar de tu padrino, hasta lo, hasta haces que odiemos a tu padrino, ve como estás de pendejo gracias a tu padrino, entonces hay seres humanos que son cerrados güey, sugerencia del paso dos, le sugerimos mantener una mente abierta, y una mente abierta es diferente a un pinche arrogante, hay otros que dicen, no, es que yo soy muy analítico padrino, yo soy muy analítico, yo no me compro todas, tú no eres analítico hijo, tú eres arrogante, tú eres anarrogante que no es que no te compres todas, es que crees que tú lo sabes todo hijo, un güey analítico se queda callado, analiza, un güey analítico es de una mente abierta, un güey analítico entiende, que una opinión puede tener, una situación puede tener diferentes opiniones, depende el ángulo donde se vea, un güey analítico entiende, que no hay una ciencia exacta, no existen ciencias exactas, aunque algunos digan, no, pero es que dice un libro que yo leí, que no has leído nada, chingas a tu madre, si leyeras no dirías esas mamadas, no, es que en tres potencias leemos, no, no lees nada, ni el periódico, nada más ves dibujos güey, y la última hoja donde está la encuerada hijo de su puta madre, no güey, ninguna ciencia es exacta, y aunque diga el psicólogo fulano de tal, y la psicóloga fulana de tal, y que en una investigación, en la universidad, no sé de dónde, son solamente teorías, no hay ciencias exactas, el mundo está cambiando constantemente, todo está cambiando constantemente, la enfermedad como la conocemos, no la conocían en los años 30, y sin embargo, Bill W. fue un hombre visionario, que ya hablaba de una enfermedad, que para sus años, era extraño lo que él decía, porque eran conceptos revolucionarios, conceptos que ni siquiera la psiquiatría, ni la religión, ni la medicina, podían entender, y que por eso es dado el premio LAS, que era un premio, que era dado solamente, a un descubrimiento muy importante, en la medicina, y es dado alcohólicos anónimos, lo recibe Bill, como buen egocéntrico que era, y Bill dijo ese premio, lo recibí yo, que chingue a su madre, alcohólicos anónimos, así, Bill era egocéntrico, recordemos que aquí hay gente muy, enferma, y Bill pudo haber hecho muchas cosas, pero no le quitaba ser un hombre enfermo, por eso él se pone en el primer capítulo, y manda al doctor Bob hasta el último, así de, tú hasta el final culero, pues esto es mío, la historia de Bill, la pesadilla del doctor Bob, a la verga, ¿no? Sí, él siempre fue primero, güey, él siempre se puso en ese concepto, porque así él se sentía, dice, siempre traté de ser el número uno, porque en lo más perverso, y obscuro de mi corazón, siempre me sentí la criatura más insignificante, ante los ojos de Dios, de mi creador, cabrón, de mi familia, de los del grupo, y aquí, muchos vamos a buscar verdades, compañeros, pero no busques la verdad, infórmate, eso es bueno, pero la verdad está aquí, compañeros, por eso decía ahí, en aquel, aquel hombre decía, la verdad te hará libre, pero no la verdad, del mundo, tu verdad, güey, la verdad que tienes que entender de ti, yo, hubo un tiempo, en que me perdí, del objetivo primordial, de Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, en su quinta tradición, dice que el objetivo primordial de un grupo, es llevar el mensaje al que sufre, ese es el objetivo como grupo, el objetivo individual, es encontrar la recuperación, y alcanzar, lo que dice el paso 12, encontrar, una forma de vivir, a través de un despertar espiritual, que vamos a vivir en el paso 11, el objetivo de Alcohólicos Anónimos, sería llevar el mensaje, yo siendo parte, de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, mi trabajo consiste, en crear formas, de llevar el mensaje al que aún sufre, y al que aún sufre, no siempre está, drogándose, bebiendo, esos no están sufriendo siempre, hay güeyes que ahorita están drogando, y la están gozando, bonito, hay güeyes que ahorita están bebiendo, y están hasta más felices, que algunos de aquí, contentos, se desinhiben, tú sin sustancia, imagínate, ve cómo andas, mejor drogate, es que yo soy diferente, no eres diferente, no eres diferente, no te creas un copo de nieve, no te creas único y especial, porque te derrites en berguiza, ante el calor de la vida, aquí la vida es diferente, la vida es así, la vida es cambiante, compañeros, allá afuera, hay gente que está disfrutando, y no necesitan el mensaje, pero hay gente que está sufriendo, que estamos dentro de las salas de recuperación, porque estaremos sufriendo, los que ya hemos encontrado la clave, porque sufriría alguien, que ya encontró, el oasis en el desierto, porque estaría sufriendo alguien, que ya supuestamente, ha vivido una experiencia espiritual, por eso, porque el mundo para él, es extraño, tanto como el mundo, para él es extraño, él es extraño, para el mundo, porque es una pinche figura, que anda deambulando por ahí, que era desconocida hasta un día, y hoy se presenta, el mundo cambió, hasta donde tú lo recuerdas, o como tú lo podías filtrar, porque el filtro que tenemos aquí, de acuerdo a nuestros trastornos, nos hacen ver la realidad, de la forma en que nos gusta verla, a la que nos conviene, pero cuando se entreabre el telón, y nos deja ver la realidad, tal cual es, y nos da unas pequeñas dosis de la misma, nos abrumamos, y qué bonito es cuando lo perdemos, todo dentro de Alcohólicos Anónimos, qué bonito es ver derrumbarse, todo eso que tú quisiste es tapar, con papel tapiz, así como esta lona, porque atrás de esta lona, hay un muro rústico, pero lo taparon con una lona, y se ve bonito, y se ve poca madre, el pedo es que el día que esta lona, se empieza a deteriorar, va a empezar a dejar entrever, lo que hay atrás de él, y así es nuestra vida, le hemos puesto así telones hermosos, tapices que a veces queremos volver a pegar, no güey, que no se acabe esta realidad, un día vamos a perder cosas importantes, nadie no es para siempre, compáñenos, algunos yo, luego les pregunto, les digo, ¿tienes en cuenta que un día se van a morir tus padres? Y alguno, no padrino, no quiero pensar en eso, porque no sé qué haría padrino, sin mis papás, y me dolería, y le digo, ve güey, todavía ni pasa, y ya está sufriendo, ¿me regalas tanto papel? Ya está sufriendo, todavía ni sucede, ¿y sabes por qué? Porque nadie nos preparó para entender el concepto de la muerte, nos han preparado para vivir, y todo el mundo habla de la vida, y viva la vida, y la vida es una canción, y si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, y todo tiene que ver con la vida, pero ¿quién te habla de la muerte, güey? ¿saben por qué nadie quiere hablar de la muerte? Porque la muerte es la más triste verdad, güey, y la vida es una dulce mentira, güey, ¿no? Es pasajera, es breve, güey, y nunca va a ser como nos la pintan las películas, así llena de cosas espectaculares, no estamos, no estamos exentos, compañeros, estos pinches avaters que traemos, güey, esta mamada es materia en descomposición, compañeros, esta mamada es frágil, güey, esta madre, hay gente que nunca ha fumado y desarrolla cáncer, hay gente, güey, que ha tratado de cuidar su vida, son deportistas, se levantan temprano, tienen una vida sana, y tienen chingrosis hepática, güey, desarrollan un pinche hígado hepático, cabrón, hay gente que toda su vida se cuidó en todos los aspectos, tiene un accidente y se los lleva a la verga, y hay gente que nos ha valido verga, y lo que más hemos buscado es la muerte, andas manejando a toda velocidad, bien loco, su puta madre, es su madre, la verga, pinche muerte va a tu lado, güey, bueno, hasta la muerte se pone el cinturón, este güey va muy loco, hijo de su puta madre, por eso dice el libro, el alcohólico va en contra del instinto de conservación, no le gusta su vida, güey, hemos hecho todo para quitarnos la vida, desvelos, mal comidas, este, vivimos de la verga, güey, no nos cuidamos, este, te enfermas y te automedica, chingue su madre, dame una de esas pastillas, no sé qué pa' qué es, pero tú dame la chingue su madre, no vas ni al médico, prefieres ir con el doctor simio, güey, bueno, arriesgas tanto tu vida, que hasta te casaste, güey, mames, eso va en contra del instinto de conservación, güey, o a poco crees que vivir con alguien que ni amas, no será algún pinche martirio, güey, vivir con alguien que te das cuenta que en el momento sirvió para cubrir tu soledad, güey, vivir con alguien que en el momento fue un bastón emocional, con el cual pudiste dar ciertos pasos, para salir del pinche atolladero donde te encontrabas, más adelante te das cuenta que te sentías enamorado de un puto bastón emocional, y ya estás bien atorado, ya hasta le fletaste unos chamacos, hijo de su puta madre, y socialmente, güey, te presentas como un matrimonio feliz, y como los grupos de cuarto y quinto paso, puta, cómo aman, güey, ver esa pinche imagen de la familia Telerín, güey, de la familia feliz, güey, del padrino que llega del brazo de su esposa, con sus hijitos alavanceros, güey, así hijo de su puta madre, sí, güey, estos grupos se convirtieron en eso, en la imagen de la familia, en grupos familiares, aquí llegaban familias enteras, así era, por un alcohólico llegaban 10 de su familia, teníamos grupos repletos de familias, 100, 200 militantes, familias, después empezaban a cruzar entre ellos para formar más descendencias, todas culeras igual, yo ando haciendo una campaña de esterilizar ya a los pendejos, compañeros, que ya no se reproduzcan, hijo de su pinche más, no mames, imagínate que sale de una mula y un pinche burro, ni modo que salga un caballo pura sangre, pues que va a salir, güey, que sale de un pinche loco, drogadicto y una neurótica, pinche alavancero, güey, que va a salir de dos alcohólicos, de dos drogadictos, un orador, hijo de su puta madre, pues no sale nada bueno de la mezcla de estas razas, güey, pero ahí se siguen reproduciendo, yo quiero tener un hijo, hijo de tu pinche madre, perdí el objetivo, compañeros, y muchos nos vamos a perder, porque el objetivo del grupo era llevar el mensaje, y hay grupos que han perdido el objetivo, ya no quieren llevarle el mensaje al que sufre, porque no se dan cuenta que el que está sufriendo es él, y aquí se sufre, compañeros, de la manera más hermosa, porque aquí se vive en vivo y a todo color, aquí hay un sufrimiento agudo, aquí la gente hemos tenido ganas de morirnos, y algunos han estado en depresiones profundas, y algunos ya hasta crónicas, algunos sienten una profunda tristeza, que desconocen su origen, y que le han puesto nombre a su tristeza, algunos viven unas pinches relaciones dependientes, hermosas, hijo de su puta madre, hermosas sus relaciones dependientes, así, güey, les dices, ya déjala, ya se están haciendo daño, pinche relación destructiva, dada la verja, se engañan, te engaña, la engañas, te engaña, la engañas, se han engañado hijos de su pinche madre, pero quieren a huevos seguir juntos, es que sabemos que al final va a triunfar el amor padrino, el estereotipo de la gente buena, acompáñanos, la gente que se cree buena, es gente reprimida, acompáñanos, miren, aquí es bien fácil juzgar, 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 porque alguien que siempre trata de hacer las cosas bien, el día que tenga un error, no, hijo de su pinche madre, todos se la avientan encima, y hubo las hijos de su puta madre, no, que usted, no, que, mire, lo pinche perro, y no, y lo van a traer enverguiza, y prepárese, prepárese, porque es el momento de mayor fortaleza, porque usted se comprometió a andar diciendo que era bueno, el pedo es cuando se dan cuenta que eres tan humano como todos los demás, decía en la película de los 300, vamos a ver si los dioses sangran, bueno, también, hijo de su pinche madre, y yo conozco a muchos que se hacen los buenos, compas, y dice el libro que no hay gente por más buena que sea, exenta de estos instintos, y los instintos un día se convierten en el campo de batalla, güey, cuando el instinto es reprimido, este surge, güey, a lo que se refería a Bill W como resortes ocultos, que es un resorte, una fuerza que se ejerce, compañeros, cuando se oprime, pero cuando se suelta, cómo va a brincar, güey, y que es una emoción, un instinto que estás encapsulando, y que dices, no, yo de veras que ya el instinto sexual ya no me mueve, padrino, no, mames, mira, güey, nada más lo estás reprimiendo, el pedo, güey, es cuando empieza a salir la válvula de escape, y la vas a cagar en cuanto menos te des cuenta, hijo de su pinche madre, mejor ventílelo, güey, déjese saber lo que es, a mí sí se me antojan, padrino, yo sí quiero, yo también veo, pero tengo un chingo de deseos, me gusta esta pinche parte de mi narcisismo, de estarlo alimentando, me encanta saber que hay por ahí alguien, güey, para el cual soy agradable, me gusta juguetear con los pensamientos y las palabras, me gusta tener ese pinche juego de palabras, y luego la viento reversa, padrino, porque tengo miedo a la acción, pero a huevo que me gusta, me alimentas a ver, y tener esa pinche sensación de que a alguien más, güey, puedes moverle sus emociones, y ya cuando te dicen, pues papas, dices, no, 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 y después, es bien bonito, hijo de su puta madre, pues si somos, así es la enfermedad, una pinche vanidad descontrolada, un pinche narcisismo dado a la verga, pinche concentración en el propio ser, el beneficio personal, si no eres servidor por gusto, eres servidor para que te hagas ver, y quien diga que no, pues está mintiendo, dice el sexto paso, a quien no le gusta sentirse un poquito superior a los demás, y si ves que no puedes, si no puedes sobresalir, a través de la palabra, no, porque algunos eso lo juzgan, ay, habla bien bonito, pero cómo vivirá el hijo de su puta madre, mira hijo, tú te has puesto a hacer dinero, porque no tienes palabra, hijo de tu perra madre, y es la única forma que sabes sobresalir, yo soy el que le pone, ahí está padrinazo, soy el ostentoso, está bien, todos hemos buscado la manera de encontrar un lugar, es un instinto social, quien no quiere sentirse importante dentro de su sociedad, aquí el pedo compañeros, es que la enfermedad es real, no tenemos una gripa compañeros, esto no se va a quitar en un mes o en dos, ni en un año, ni en dos, apenas entre tres y cinco años, el cerebro se desintoxica de toda la sustancia que consumimos, entre cinco, entre tres a cinco años para desintoxicar el cerebro, y el cuerpo, después de los cinco años que viene la desintoxicación, viene el aterrizaje forzoso, bajas a la realidad, así verga, bajas, y de repente ves un mundo que no conocías, y dices, no mames, me siento bien diferente padrino, ando así raro, me siento como extraño padrino, no sé, siento que yo no soy yo, ya dices, ya bajaste del avión, hijo de tu puta madre, pero ya tengo diez años en el grupo, pues apenas vas bajando, bueno, y luego recobrar el sano juicio, compañeros, ¿cuánto te gusta cambiar, güey, todos los juicios, y luego depende la edad que tengas, si ya estás viejo, si dicen que los perros viejos no aprenden nuevos trucos, ya tan mecanizado, así ya mecanizado, así ya tan normalizado de una pinche vida completa, que cuando te tratamos de meter un nuevo chip, pues ya la pinche Windows 96 ya no entra, güey, ya la verga, si ya no, no, pinche disco duro, ya de esos antiguos, hijo de su puta madre, güey, y quieres meterle una tarjeta a él, no, güey, ¿de dónde, dónde está la entrada para esta mamada? Ya güey es mecanizado, o sea, yo conozco gente ya muy mecanizada, ya ni le muevo, ya ni le muevas un güey así, no quiere entender, él ha normalizado sus conductas y su vida, cuando le tratas de cambiar algo, no, no, esas son mamadas, no, no, lo bueno era antes, no antes, antes eran otras cosas, está bien padrino, antes, así como usted diga padrino, oiga, y luego cuando los dinosaurios, este, ¿cómo reaccionaban ante la terapia padrino? hay gente muy mecanizada, hay gente llena de creencias, güey, por eso dice el libro, dice, es más fácil, güey, regresarle a la fe, alguien que nunca la ha tenido, alguien que la tuvo y la perdió, porque están llenos de creencias, y el que está lleno de creencias, quítale todas sus creencias, ha crecido con religión así, toda su vida, y hoy dile que el dios que tiene, no es cierto, que ni existe, no, no mami, cómo no, si yo lo vi el otro día en Iztapalapa, cómo hasta lo crucificaron, sí, güey, dile que no existe el barboncito, el de la barba larga y blanca, en un trono ahí en el cielo, con querubines ángeles, y con el espíritu santo, y no sé quién a la diestra y a la derecha, dile que eso no es cierto, que eso es una imagen, de un pintor, güey, español, dile que el Jesús que siempre han adorado, no es ese, güey, que esa es otra imagen, güey, que hicieron de un dios europeo, de un Jesús europeo, con rasgos bonitos, güey, naricita afilada, ojos azules, y cairelitos, y una barba que parece que fue a la barbershop, güey, muy bien mamado, aparte, güey, bueno, no había visto eso, traes pedos ahí, güey, no, que quién anda viendo que está mamado, güey, güey, da falta que diga, bien paquetudo, no, 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 mames, no, traes pedos locos, güey, güey, y no te espantes, está bien, güey, hasta acarícialo cuando lo veas, güey, pero hay gente que sus creencias atácalas, puta, y entran en un caos, por eso no nos metemos en pedos teológicos, ni religiosos, compayos, no nos conviene, cree en lo que quieras creer según tu nivel de conciencia que tengas, hasta el día que tú quieras quitarte esas creencias, dejarás de vivir bajo un sistema, compañeros, doble hace un programa, este programa, compañeros, viene a desprogramarnos, y a encriptarnos un nuevo programa, compáñenos, nos viene a robar todas las creencias que se fueron puestas en nosotros, aquellas que, los introyectos, los traumas, cosas que ya ni existen, un trauma es una fractura emocional, y una fractura emocional que ya soldó hace mucho tiempo, pero que a ti te sigue doliendo, güey, que se sigue doliendo porque no has querido entender que eso ya pasó, que ya no existe, hay compañeros que es peligroso que lo estemos llevando tanto tiempo al pasado, compañeros, cuarto paso, el cuarto y quinto paso, hemos vivido en un pedo, donde no le hemos explicado al individuo, mira, viajar al pasado, es importante, para hacer un análisis, no le muevas nada, ni le alteres, no vayas a ir a ensuciar la escena del crimen, güey, puedes causar una paradoja en el tiempo, hijo de tu puta madre, si han visto la película, eso chinga, no vayas a hacer, no alteres nada, porque puedes causar una paradoja en el tiempo, vamos a ir a darnos un rol al pasado, y ahí los llevas al pasado, y ya analizan su pasado, no, si estuvo bien cabrón, pero empiezan a moverle, güey, ensuciando la escena, y ya regresan, y el presente, se convierte en algo peor de lo que ya habían vivido, güey, por eso muchos viven, en el pasado, y los escuchas todos los días en la tribuna, a huevo, hijo de su puta madre, güey, pues yo también, hijo de su puta madre, güey, ahí estaba, hijo de su puta madre, güey, como no, hijo de su puta madre, güey, yo también fui un niñito, hijo de su puta madre, güey, y no me trajeron nada los reyes, hijo de su puta madre, papito, ¿por qué papito? Martí, vamos de vuelta al pasado, por este pendejo, vamos a rescatarlo, se quedó atrapado, a ver hijo, ya, güey, ya, no te trajeron nada, cómpratelo tú, es que no tengo, padrino, ahorita hacemos una séptima, pero deja de hablar mamadas, ya pasó, hijo, ya pasó hace cinco minutos, ya pasó ayer, hoy, es hoy, vive este instante, este momento, pero ahorita muchos andan divagantes, pensando en lo que pasó, llenos de traumas, ¿por qué traes esa pinche jeta? es que viví una vida bien difícil, padrino, y te la sigues haciendo, hijo, te la sigues haciendo, mira güey, ya no hay por qué sufrir, pero te quedó la cara de pinche sufrir, sufrimiento, hijo, ya se acabó, es que a mí no me quisieron, yo te digo que te quiero, hijo de tu puta madre, pero quita tu cara, por favor, ya, ya la estoy intentando, y tiene la hasta risa como de bisagra oxidada, no, ya por lo menos sonrió este güey, tantito, hijo de su pinche madre, así su cerebro aventó así, una pequeña dosis de dopamina, pero se está logrando, ya está desbloqueando esa mamada, eso es lo que causa la terapia, compañeros, la terapia tiene que ser estimulante, las actividades tienen, por eso lo que hacemos en la hacienda es hermoso, es hermoso porque es estimulante, compañeros, estimula güey, tenemos lapsos güey, donde los podemos meter, y sacar de su zona de confort, la hacienda es para sacar a la gente de la zona de confort, aunque mucho, ay es que está bien feo, sí puto, a ti no te gusta desvelarte güey, a ti no te gusta güey, enfrentarte al pasado, a ti no te gustan muchas cosas, el pedo güey, es que te gusta quedarte en tu casa, ganarte tu dinero, no quieres perder, ni un fin de semana, tu corredor de bolsa de Wall Street güey, ¿cuánto puedes perder hijo? ¿cuánto puedes perder en ese pinche sabadito, que no vayas a trabajar, 500 pesos, mil pesos, yo se los he hecho, te los pago, hijo de tu puta madre, pero ve a la hacienda, te hace falta güey, hoy he cuestionado los métodos, también de cuarto y quinto paso, se volvieron sumamente religiosos, se volvieron sumamente fanáticos, se volvieron expertos en creer, ellos que eran ya hasta terapeutas, haciendo cosas extrañas y locas, utilitando métodos arcaicos, ya güey, pinches locos, disfrazados de soldados, ya no mames, esa mamada que, tú pinche síndrome de Rambo, hijo de tu puta madre, no güey, pues no sé, pinches locuras, güey, no pinches sombrero, gabardina, y que para dar miedo, y que, mira quítate eso, ya tu jeta da miedo, hijo de tu pinche madre, compañeros, pa' que esas mamadas, seamos objetivos en nuestro trabajo, compañeros, nos hemos vuelto, y hemos hecho del trabajo algo extraño, y luego cuando alguien hace algo diferente, eso está mal, no mames, un día, compañeros, me atreví a meter, métodos más terapéuticos a la hacienda, compañeros, y algunos hasta se ofendieron, no, es que eso no era, güey, no mames, ya estás echando a perder la experiencia, güey, ¿cómo vas a meter una canción que no es? ¿y qué canciones son, güey? le dije, no, pues es que aquí escuchamos alabanzas, ¿por qué, güey? si no somos una iglesia cristiana, Carmen, no, pero que es que la alabanza nos hace sentirnos bien, pues la canción que yo puse también, güey, son a ganja, positive vibration, güey, pues ¿qué tiene, güey? habla de algo positivo, pero se espantaban porque eran algo que no comprendían y decían, no, algunos los metíamos en ciertas dinámicas que nos decían, decían, güey, tú los pones a pegar con una manguera, güey, no mames, y cuestionas que porque metemos métodos terapéuticos, hijo, ¿sabes de dónde viene y qué arcaico es hacerlos pegar con esa mamada, hijo? Porque no puedes provocarles una catástrofe a través, güey, de que ellos mismos entren y se metan en crisis sin que les pongas una pinche manguera, para que se cansen, güey, eso solamente es un método para sacar tensión, güey, pero no es nada terapéutico, no van a sacar nada, solamente se cansan, ¿cómo te sientes? Bien, padre, pues sí, güey, estaba chingui, chingui, ¿verdad que te violaron, hijo de tu puta madre? Pégale a ese güey, con ganas de, pégale al padrino, pinche loco, un día tuvimos que empezar a cuestionar nuestros métodos, hacer verdaderos inventarios de autoconocimiento, compañeros, ver que no todo lo que nos han dicho era real, el mundo que yo conocí, compañeros, al que hoy conozco, solamente me presenta lo que en algún momento yo no pude comprender, y bien nos lo dicen en doble A, aquí va a llegar un momento, compañeros, cuando la conciencia despierta esa arrolladora, compañeros, y despertar la conciencia no es comprender algo más cerca de Dios o de la espiritualidad o de las dimensiones, no, despertar la conciencia es darte cuenta quién eres y reconocer que estás en un estado crítico, darte cuenta que un día dices, bueno, yo vine a este pinche mundo en contra de mi voluntad, yo no pedí nacer, güey, vine en contra de mi voluntad y me voy a morir en contra, en contra de mi voluntad, cabrón, es decir, en el pequeño espacio que tengo que se llama vida, que en una línea, güey, si el tiempo fuera a alinear en una línea de tiempo, hay millones de años atrás de mi güey de evolución, y habrá millones de años hacia adelante, a mí me tocará vivir 80 vergueros años tal vez, compañeros, tal vez, 80 años entre millones, güey, es un pinche suspiro, hijo de su puta madre, entre el tiempo, y aún así, aún así, estos pinches, estoy haciéndome la da, pero, ¿y qué irá a pasar? y, y, y si se va esta vieja, que se vaya a chingar a su madre, vas a vivir 80, güey, ¿y cuánto le quieres dedicar a esa chingadera? ay, ay, es que, es que yo me di cuenta que la amo, amate tú, hijo, si te amaras, tú entenderías que cada ser humano es libre, hijo, que no venimos, cuando nacemos con un pinche instructivo, así se vive, que la vida es así, es espontánea, suceden las cosas, y vamos a enfrentar las cosas conforme se presenten, dice el libro, esta es nuestra gran realidad, estás dispuesto a vivir la aventura de una nueva vida, dice el paso 10, y aquí empieza un nuevo estado de conciencia, donde nos damos cuenta, compañeros, que hay un mundo dentro de nosotros, y que la percepción que podemos ver hacia afuera, inició desde nuestra manera, que nosotros percibimos el mundo con esta madre, por eso dice Bill W, la convicción mental, una convicción mental, para tener un resultado emocional, y así en una vida útil, feliz, y agradable, güey, que quiere decir, primero convence a tu mente, después cambian tus emociones, vibras de otra manera, y ves el mundo diferente, cabrón, pero como tus pensamientos son caóticos, y sigues pensando en todo lo que viviste, y todo lo que pasó, y que todo está mal, y que a lo mejor te van a engañar, y ya te engañaron, y se te va a acabar el dinero, y ya te van a correr del trabajo, y vale verga, y si me enfermo, y por venir al grupo voy a estar más enfermo, y vale verga, ¡oh! que la verga, tienes la cabeza llena de ruido, güey, a ver, tranquilízala, pinche mente prostituta, se va con el primer pensamiento, hijo de su puta madre, tranquilízala, nada de eso está pasando, no va a pasar, y si pasa, pues ya tendrás la oportunidad, de probarte a ti mismo, que tan capaz eres, de enfrentar una situación así, y regularmente, las situaciones que hemos vivido, no estábamos preparados para ellas, y cuando las vivimos, supimos, de que estábamos hechos, y la capacidad de vivir, creció, y entendiste, que si podía superar eso, podía superar otra cosa, y cada día compañeros, es un nuevo reto en la vida, y aunque muchos dicen, que se vive una sola vez, no es cierto, se vive diario, y se muere, una sola vez, compañeros, pero se vive diario, diario se vive, diario despiertas, diario te enfrentas, diario crecen sentimientos, diario hay un pensamiento nuevo, estás creando todo el tiempo, y tienes imaginación, y esa imaginación, decía el doctor Bob, ocupemos la imaginación, para cosas constructivas, en vez de estarlo ocupando, para pensar pendejadas, utilízala para cosas constructivas, construye algo real, construye algo nuevo, inicie un negocio, manda la verga a esa relación, inicie una nueva wey, pero primero limpia de escombros, el pasado, cierra bien los círculos, entiende el por qué se fue esa persona, y para qué se fue, qué papel cumplió en tu vida, deja de pensar, ay, es que me rompió, papadrín no, tú ya estabas roto, esa persona no te rompió, te encontró roto, pero como eres bien verga, ya le estaba reclamando, tú me rompiste, es pendejo, ahora cura a mi hijo, de toda tu puta madre, y como el otro es pendejo, y culpígeno, y desde morro, veía algo roto, ya ni modo, ya me echaron la culpa, ya ni pedo, no, si ya la encontraste rota, mándala la vez, no, te encontraste así, pinche muñeca, fea hija de tu puta madre, compónme wey, no te vayas de mi vida, hijo de toda tu puta madre, está bien, déjame por las putas, esas con las que andas, y hasta voy a escribir un libro, como el de Gabriel García Márquez, memoria de mis putas tristes, hijo de su pinche madre, qué hermosas son las putas, compañeros, en verdad, en verdad, neta Pantera Rosa, neta, 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 un día te vas a enamorar de una, y vas a saber, qué se siente, o ya te enamoraste de una, güey, no sabes todavía, güey, ni me recuerde, padrín, que me regreso, hijo de su pinche madre, he vivido, compañeros, de la forma, en que he querido vivir, no es correcto, para nadie, compañeros, ha sido para mí nada más, la gente va a hacer un juicio sobre lo que yo hago, y yo les he visto, y yo les he dicho, sí, güey, quizás hoy todo lo que se dice de mí, todo, todo lo que ustedes quieran, pero también nadie puede negar que gente, como las que estamos aquí esta noche, hacemos del mundo algo mejor, compañeros, ¿por qué? porque hemos sacado compañeros a flote una vida y ya no somos uno más entre los delincuentes, hemos sacado gente de las calles que podrían ahorita estar robando, que podrían estar vendiendo droga, que podrían estar matando a alguien, la gente que estamos aquí, compañeros, hacemos del mundo algo mejor, no porque seamos gente buena, compadre, es porque no necesitamos ser buenos para hacer las cosas que se tienen que hacer, de hecho, nuestra larga experiencia como exbebedores que somos, nos hace ser lo que somos, la experiencia de saber cuánto nos podemos romper, y la manera en que nos podemos reparar, también entender compañeros, que a mí nadie me enseñó acerca del amor, pero algo instintivo dentro de mi corazón y de mi alma, sabía cómo amar desde pequeño compañeros, porque desde pequeño supe lo que era el amor, sin comprender la palabra amor, yo empecé a valer verga, cuando le di forma en mi mente a la palabra amor, porque cuando le das una forma al amor, le rompiste toda su puta madre, de niño yo entendía el amor, y ¿sabes por qué lo entendía? porque no tenía un juicio sobre el amor, y porque mi madre pudo haberme abandonado, y el amor hacia mi madre nunca cambió compañeros, porque de niño seguía viéndola como la mujer más hermosa, y siempre la esperé en la puerta de la casa que regresara por mí, porque desde niño güey, sin importar que mi padre era un alcohólico, y era un loco violento, lo amaba con todo mi corazón, lo admiraba, y decía yo quiero ser como mi papá güey, yo quiero ser como él, porque era mi héroe, porque siempre lo vi como la imagen, más fuerte en mi vida, el hombre más inteligente, lo veía con sus libros, lo veía desarmando así los motores, él ni era mecánico, pero al leer el libro iba desarmando, y lo volví a armar, y decía mi papá es la verga, hijo de su puta madre, y así como lo vi armando un motor, lo vi bailando con una puta, y también dije mi papá es la verga, hijo de su puta madre, pero no tenía un juicio hacia mi padre, porque sabes que, de niño todavía no había una imagen, de lo que era un padre, de lo que era una madre, no tenía juicio sobre esas cosas, cuando yo empecé a crecer, empecé a formar juicios, y empecé a formar imágenes, de las cosas que deberían de ser, cuando era niño, me era fácil creer en Dios, porque no tenía un juicio sobre Dios, ni tenía forma, para mí Dios era un amanecer, un juego, el viento, las estrellas, el sol, las noches, la lluvia, los charcos, correr, las canicas, mi resortera, los árboles, la barranca, mi avalancha, mis patines, eso era Dios, para mí la Dios era la alegría, y la felicidad de mi infancia, pero cuando me hice un juicio de Dios, y empecé a ponerle forma, dejé de creer en él, chingó a su madre, mi problema no radica, en haber dejado de ser niño, mi problema radica, en empezar a hacer juicio, acerca de las cosas, paso dos, recobra el sano juicio, usted tiene un juicio enfermo, hacia el mundo, hacia las cosas, y hacia la vida, usted posee un pinche trastorno mental, usted posee una deformación, de la personalidad, usted no es quien dice ser, es el resultado, de lo que le pasó, de lo que vivió, de lo que vio, de la música que escuchó, de la religión, de las creencias de sus padres, usted no es lo que dice ser, tenemos que romper el pinche cascarón, para que emerja, el verdadero, y decía a Germán Hayes, en ese libro hermoso, y ahí va a resurgir a Braxas, rompe el cascarón, hay hijo de su pinche madre, otro pinche loco alcohólico, Germán Hayes, un güey que también, estaba valiendo verga, depresivo, hijo de padres, vale verga, igual que nosotros, hay que romper el cascarón, yo, me costó romper el cascarón, compañeros, estaba muy feliz, dentro de él, compas, drogándome, bebiendo, lastimando, llega un momento, en que normalizas, tanto tu vida, que piensas, que eso es normal, güey, y yo dije, así me voy a morir, güey, tenía 19 años, cuando llegué a cuarto, y quinto paso, 19 años, en un grupo, de cuarto, y quinto paso, fueron ustedes, los que me rescataron, soy nacido, en los grupos, de cuarto y quinto paso, aquí nací, ustedes me formaron, me hicieron, ustedes han hecho, lo que soy, los cuarto y quinto paso, me han dado la sobriedad, que el día de hoy disfruto, en cuarto y quinto paso, he sonreído, y he llorado, y he servido, a lo que he tenido que servir, jamás me he ido, al contrario, fui, cuando me fui de mi grupo, de mi alma mater, fue para abrir un grupo, cuando abrí ese grupo, mi grupo está cumpliendo 20 años, no me he ido, y fue un grupo semillero, del poniente, se han abierto grupos, del grupo, algunos no, de buena voluntad, unos se fueron resentidos, pinche padrino, es culero, pinche bambino, es una mamada, pinche coge locas, pero no me cogía la tuya, hijo de tu puta madre, tal vez, he respetado, compañeros, tampoco, soy alguien que le mienta a la gente, porque no tengo por qué mentir, compas, esta es mi historia, es mi vida, pero también he entendido, que mi gran verdad de hoy, será mi gran mentira del mañana, porque lo que hoy defiendo, absolutamente, y digo, así es, yo sé que en unos años, voy a decir, estaba todo pendejo, porque no puedo creer nada, compañeros, mi mente, es confusa, la mente es confusa, la mente constantemente, te hace ver, cosas que no son, siempre pensé, que mis padres, no me amaron, y hoy que volteo atrás, sin el filtro, que me cubría los ojos, y no me dejaba ver la realidad, veo a esa mujer, compañeros, que tenía, ropa no tan fina, y algo desgastada, desgastada por el sol, porque ella trabajaba, era comerciante, y trabajaba bajo los rayos del sol, unos zapatos, bajos, que no eran tampoco finos, y que estaban, resursidos, compañeros, veo a esa mujer, que no tenía, arreglado el cabello, compañeros, de una manera, que dijera, se hizo rayos, o fue al salón, a hacerse una base, no güey, veo a esa mujer, compañeros, que ni siquiera, usaba maquillaje, y que las pocas veces, que vi que usó maquillaje, eran momentos, muy especiales, y que al caso, no tenía así, un tocador lleno de, de barnices, y de labiales, y de tantas cosas, que hoy tienen, tanta pinche vieja plástica, dada la verga, que tenía ahí contados, en un botecito, quizá un rímel, y un lápiz, y un labial, y un barniz, y que eran muy especiales, las ocasiones, en que yo vi, maquillada a mi madre, una mujer, que quizá, estaba desalineada, y que a veces, compañeros, por las jornadas largas, de trabajo, se veía, desgastada, y cansada, por la vida, una mujer, güey, que, que estaba quizá, neurótica, y yo la puedo entender, porque te vuelves neurótico, con los presiones, de la vida, tenía que pagar renta, tenía siete bocas, que alimentar, tenía un esposo alcohólico, tenía que ver, güey, para sacar adelante, y aflote el barco, día a día, cómo no volverse neurótico, hijo de su puta madre, así, hay culeras, que con un niño, están mamando, las hijas de su puta, ay, es que el niño, me enloquece, padre, ay, con sus pinches uñas, largas hijas, de su puta madre, mutantes locas, dices, no, güey, y voltó a ver a esa mujer, y dices, decías que no te amaba, hijo de tu puta madre, todo lo dio por ti, por ti, por tus hermanos, no tuviste la mochila aspe, güey, que siempre quisiste, pero nunca te hizo falta una mochila, no tuviste los tenis Reebok, güey, que siempre deseaste tener, pero siempre tuviste que calzar, cabrón, no tenías las ropas más finas, que te hubiera gustado competir con los demás, niños bien acomodados, que iban a la escuela, pero siempre tuviste algo que vestir, y tenías tu uniforme, no tenías los mejores útiles, pero tenías un cuaderno, y tenías tus libros, güey, ella, con todo y su esfuerzo, dio lo mejor que tenía en su vida, para que tú estuvieras bien, qué decepcionante habrá sido, saber que esa mujer dio todo, todo su esfuerzo, güey, para que tú todavía salías con la mamada de, es que a mí no me diste nada, mamá, es que a mí me hicieron falta un chingo de cosas, hijo de toda tu puta madre, malagradecido jete, güey, mames, güey, porque incluso, lo poco que te pudieron dar, para esas personas, era todo lo que tenían, güey, todo lo que tenían, porque incluso, lo mínimo que te podían dar, porque tú querías manjares, pero siempre hubo un plato de comida en la mesa, güey, que no tenían lo que tú querías, porque eras un puto niño exigente, es diferente, veo a mi padre, un hombre de tez blanca, que cuando se quitaba la playera, ven cómo usaban sus camisas desbotanadas, y de aquí para arriba estaba moreno, pero su piel blanca, güey, quemado por el sol, un hombre de comercio, sus manos ásperas, sus brazos fuertes, un hombre, que se veía su piel, ya deteriorada por el sol, quizá, y por el alcohol, compañeros, su cuerpo se iba deteriorando, cada vez más, pero un hombre, que nunca yo escuché, o nunca reconocí, que pudiera haber dicho, ese hombre era un pinche huevón, y se quedaba en la casa, haciéndose pendejo, no, borracho, como fuera, se levantaba, y se iba a trabajar, borracho, como fuera, fue un hombre responsable, fue un hombre, que gracias a él, tuvimos el respeto al hogar, y decía aquí, a estas horas, y como quiera, hijo de su pinche madre, un hombre, que me formó a la vida, un hombre, que con golpes, y quizá, con gritos, con insultos, a la vieja andanza, la manera, era en que, que educaban, a los de antes, era la única forma, que él tenía, o aprendió a educar, y con todo, y eso, hizo un cabrón, para sobrevivir al mundo, güey, porque no me doblé, en la calle, porque me supe aventar un tiro, porque aprendí a trabajar, desde morro, porque andaba cargando, porque supe, cómo ganarme la vida, que me volví pendejo, y ratero, por mis propios medios, güey, pero ellos no me dieron, ese ejemplo, no era extraño, que cuando estaba en la cárcel, mi padre dijera, eres un pendejo, güey, nosotros no te dimos, esa pinche educación, pinche cobarde, fracasado, hijo de tu puta madre, y me resentí con él, cómo no lo iba a decepcionar, si él no me enseñó eso, güey, hizo un juicio, sobre mis padres, y hoy que los veo, digo, fueron los hombres, las personas más amorosas, güey, y que para ellos, no se acaba el trabajo, porque a pesar de que hoy, no les doy un problema, todavía mi madre me habla, ¿no? ¿y ahora dónde estás, hijo? Pues voy para tal lado, jefa, que Dios te bendiga, hijo, esperamos que pronto regreses a la casa, cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa, hijo, te mando mis bendiciones, aquí está tu papá, pero como saben que el papá es así, no, él no te va a hablar, él me dijo que te hablara, pero dice que te quiere mucho, que te manda a saludar, dile que lo amo, mamá, dile que lo amo al pinche viejo, pero el alcoholismo se lo está acabando, compañeros, él no quiere dejar de beber, él se quiere morir así, y en el paradero de la muerte, cada quien decide cómo morirse, compas, y él ya tomó esa decisión, le he dado todo el amor que se puede sentir a un padre, le he dicho tantas veces, papá, tú no eres culpable, de cómo somos, güey, de alcohólico, alcohólico, viejo, de padre a padre, bueno, tú fuiste el mejor papá, de lo que creíste, puede haber sido, mira, el tuyo te abandonó, tú te quedaste, güey, el tuyo, jamás supo, de nada de ti, tú siempre has estado ahí, viejo, tampoco sabías, mi madre, con todo y sus errores, tuvo una mujer, una madre muy autoritaria, autoritaria, de esas mamás de antes, esas que dirigían la vida de sus hijos, hay por ahí una que otra todavía, y mi madre, fue todo lo contrario, bueno, y el día que me corrió de su casa, me dijo, hijo, va a ser tu propia historia, hijo, ten tus propios fracasos, haz lo que te toca hacer, pero ya no estés en mi casa, ya no nos culpes a nosotros, por lo que eres, y se lo agradecí, compañeros, porque no tenía donde vivir, güey, porque, desafortunadamente, cuando me mandó a la verga, fue en el peor momento de mi vida, hijo de su puta madre, y dije, vale verga, güey, y ahora, ¿dónde voy a vivir? o sea, un pinche cuartillo, hay verguero, hay chingues humanas, yo quería un departamento de solteros, de esos así, con una pinche cama en forma de corazón, y con dones en todos lados, me alcanzó para un cuarto, y ahí valoreé, compa, ese cuarto se convirtió en mi, en mi cuarto del psiquiátrico, compañeros, ahí me rompí, ahí enloquecía, y lloré, güey, ahí encontré la fe, güey, ahí descubrí a Dios, güey, volví a perder la fe, güey, ahí me quise quitar la vida, güey, día a día pensaba en mil formas de quitarme la vida, güey, ahí cadí de rodillas, ahí me quedé dormido en el piso, güey, como vil borracho, sin estar borracho, a veces cansado, por el pinche derrotado, por el cansancio y las lágrimas, ahí rompí fotos, ahí las volví a pegar, hijo de su puta madre, ahí le grité a Dios, güey, a veces bajaba la rendadora y tocaba, Sergio, ¿estás bien? Y algo, sí, hija de su puta madre, que estoy llorando, hija de su perra amada, ¿todo bien? Aquí estoy jugando, mami, viví mi propia locura, güey, decía mi padrino, hay batallas que te tocan solo, bambino, que ni yo, ni los alcohólicos, ni nadie va a estar tú solo, puto, usted solo, porque usted se perdió, porque usted se desvió del camino, porque encontró atajos seductores, porque se cobró lo que ya había ganado, güey, porque agarró mujeres del grupo, güey, las que no le correspondían, hijo de su puta madre, pinche engañifas, pinche marrano, puto puerco, hijo de su pinche madre, se atascó hasta donde quería, güey, las chorió, las engañó, les hizo como quieras, las controlaste, las amenazabas, hijo de tu puta madre, chantajista, manipulador emocional, hijo de tu perra madre, güey, ¿no? Así dijo mi padrino para mí. Usted ya se cobró, ahora pague, güey, ¿no? Y yo pensé que iba a pagar así de otra forma, no, ve, la locura, y un día sin saberlo cómo, te levantas, güey, quitas las pinches cobijas de la ventana, güey, ves que hay un desmadre, te pones a limpiar, güey, chingue su madre, madre, agarras, ¿qué nos sirve de aquí? Nada, todo a la verja, ¿no? Todo, chingue su madre, hasta las cobijas, chingue su, con estas me tapaba, con ella, hija de su puta madre, güey, todavía huelen a ella a la verga, chingue su madre, todo, todo a la verga, lo llevé así a la hacienda, y en una pinche fogata, ahora le chingue su puta madre, güey, todo, güey, todo, deshazte de todo, vendí las cosas, la estufa, al comer todo, deshazte de todo, eso solamente determina lo que un día fuiste, salaberga, todo, chingue su madre, vuelves a empezar, güey, y otra vez sentadito en el grupo, día uno, sí, güey, día uno, güey, no, que tus pinches 15 años, chingas a tu madre, día uno, hijo de su puta madre, reconozco mi derrota ante el alcohol, padrino, y que esa culera se convirtió en un saltador rapaz, que me despojó de todas mis facultades de la voluntad, y ya no me resistía a sus demandas, menos a la demanda alimenticia, hijo de su puta madre, te dan con todo, güey, con todo, con todo, la vida te va a dar con todo, y un día le agradeces a la vida, porque te arrancó todo, un día le agradeces a la vida, que amaneciste sin dinero, y dices, qué bueno, hijo de su puta madre, hoy usted va a saber que es el hambre, pinche perro, qué bueno, güey, así que pases por los tacos, y nada más vejas, y vayas con tu sopa maruchan aquí, hijo de su puta madre, y todavía pases con el de los tacos, pero nada más para decirle, regálame un limón, bueno, bueno, dos, uno para el desodorante, y uno para mi sopa, güey, no, día dos, hijo de su puta madre, güey, y empecé, y empezar, güey, y empezar, y vas a recobrar todos tus talentos, y te vas a dar cuenta que estás lleno de ellos, y vas a decir, no mames, me limito por pendejo, güey, yo no debería de vivir como estoy viviendo, y vas a hacer acopio de tus talentos, y vas a sacar todo lo que tienes, y vas a empezarle a formar, y vas a dar lo mejor de ti día a día, y un día eso se empieza a disipar, y como si hubiera sido ayer, solamente quedan resquicios de aquellos años, y de aquellos días, y los tienes ahí, güey, por ahí dejas cosas de aquellos días, para que no se te olvide, güey, de dónde vienes, y de dónde saliste, para que no se te olvide quién te ayudó, en el ascenso de tu vida, güey, para que no se te olvide, cabrón, que mamá, siempre estuvo en las oraciones, para que no se te olvide, que lo que necesitabas, era abrazar a papá, güey, para sentir fuerza otra vez, dame fuerza, pinche viejo, porque la fuerza de un hombre, viene de un hombre, porque la ternura de un hombre, viene de mamá, y entonces un día llegué, así, güey, y, y estaban comiendo, y llego, y me dice, mi jefa, siéntate a comer, hijo, ya me quedé a comer con ellos, y yo veía a mi madre, que veía el reloj, y me volteaba a ver, y yo estaba ahí en el sillón, así, viendo la tele, con ellos una película, y me volteaba a ver, y me dice, oye hijo, hoy no vas a ir a compartir, o a tu grupo, o a esas cosas, no jefa, hoy no, dice, ah y eso, por qué, no, pues hoy quiero estar aquí, ya sabe, pues ella se, dijo, está bien, se metió a la cocina, y desde la cocina me dice, me jala y me dice, ¿qué traes, güey? nada jefa, no, güey, en primeras, tú casi ni vienes, en segundas, tú no te quedas tanto tiempo, tú siempre andas, en tus cosas del grupo, güey, porque estás aquí, güey, tú traes algo, nada jefa, nada más quiero estar aquí, tenía ganas de estar aquí, y me dice, yo te conozco, güey, yo sé, güey, quién eres, dime qué tienes, cabrón, y te rompen, güey, y que me suelto a llorar, como un niño, güey, y que le dijo, no puedo, jefa, ¿no? Hoy es de esos días en que me siento roto, hijo de su puta madre, me siento huérfano, jefa, hoy quiero sentir que tengo una familia, que sí tengo alguien que me respalda, güey, le dije, neta, no puedo, jefa, arrastro un chingo de cosas, güey, no, la he sacado, pero ya no puedo más, al chile me estoy rindiendo, le dije, he pensado en tantas cosas, güey, nada más vine para no sentirme huérfano, le dije, y que me abraza a mi madre fuerte, de esos abrazos que te vuelven a unir todos los pedazos rotos, güey, fuerte, y que me dice, pues aquí es tu casa, hijo, y que le digo, ¿me puedo quedar? Y me dice, sí, hijo, ahorita te preparo una cama y unas cobijas, digo, no, jefa, me puedo quedar con ustedes en su cuarto, y le da risa, dice, estás re loco, hijo, y sale y dice, oye, tu hijo dice que se quiere quedar con nosotros, mi jefe nada más voltea y le hace, ya saben cómo son, güey, y entonces, esa noche agarra y dice, mi madre, pero dice que se queda con nosotros en el cuarto, dice, mi papá se me queda bien, dice, sí, agarra y me dice, mamá, si cuesta estar ahí junto a tu papá, le digo, ¿me puedo dormir en medio de ustedes? Y le da risa a mi mamá, dice, sí, hijo, te puedes dormir en medio de nosotros, me volteé, abracé a mi madre, me agarró como si fuera un niño, y sentí como la mano de mi padre me acarició mi cabeza, con eso, no, hijo de su puta madre, güey, estaba llorando ahí como un niño, güey, y mis recuerdos regresaron, dije, yo nunca dormí con mis papás, güey, yo nunca sentí ese arropo, ni esa sensación de dormir con ellos, güey, y ese día dormí como nunca en mi puta vida había dormido, me quedé llorando, dormido, y mi madre abrazándome, y mi padre acariciando mi cabeza, al otro día desperté temprano, pila puesta, me dice mi mamá, ¿cómo te sientes? poca madre, hija, ¿qué vas a hacer? esto, esto, y el otro, y voy a ir allá, y ya estás bien, güey, órale, vete, y hoy cada que me siento roto, porque uno no deja de sentirse así compas, voy y los veo, me siento en su mesa, y como con ellos, y disfruto de saber que sigo siendo un hijo amado, que tengo una familia, acompáñenos, ni 23 años de sobredad te hacen sentir que tú ya estás recuperado, ni 23 años de andar en las tribunas, y en las haciendas, y en el servicio te hacen saber que tú ya estás bien, usted sigue roto, usted está puteado, usted se siente orfandad, usted, güey, está loco, usted tiene que estar entre nosotros, usted tiene que estar aquí, porque usted sigue enfermo, no nos hagamos pendejos, que se haya llenado de corazas es diferente, que el día de hoy te quieras aguantar, que no estás sufriendo, te está cargando la verga, nada más falta que no lo digas, me está llevando la verga padrino, ya lo sabíamos, si lo vemos todos los días, ve cómo estás de pinche flaco y dado a la verga, traes la misma ropa de hace tres días, hijo de tu puta madre, ya vi que traes paseando tu televisión en tu carro, hijo de tu puta madre, ni modo que la televisión te haya dicho, me siento encerrada, paseame, bueno, qué hermoso es estar vivo, compañeros, a esto, es a lo que me negué un chingo de años, a sentir, o yo sé que sentir es lo más humano, compañeros, pero que nunca aprendí a hacerlo, y sentir es eso, si quieres llorar, llora, pues qué tiene, güey, ay, es que soy padrino, eso vale verga, llora, güey, si quieres llorar, llora, si te sientes solo, dilo, me siento, no, yo los días miro no nos sentimos solos, ¿no? Nos sentimos solos, vivimos solos, así nacimos, hay sentimientos que hay que aceptar, por eso estamos aquí, y aquí todos somos iguales con paz, diferentes historias, momentos, tiempos, trascendencia, sí, pero aquí en la sala de terapia, igualitos, cabrón, Dios los bendiga, Dios bendiga al Fiden, porque se va a convertir en la casa de las almas vagabundas, en la casa de las almas huérfanas, güey, este grupo se va a convertir en eso, porque eso se hizo el faro, porque en cuanto la vida me rompió, ¿sabes cuántos me empezaron a llegar y yo? Y nada más los ve y decía, bueno, mándame uno sobrio, güey, estos güey están de la verja, ¿no? Me empezó a llegar puro vergueado, recaído, abandonado, sanchados, puro vergueado, y no mames, ¿y ahora qué les voy a decir? Estoy andando igual, diles eso, que con todo y lo que estás viviendo, no has bebido, güey, que con todo y lo que estás viviendo, no te has drogado, que con todo y las ganas de quitarte la vida, te aferras a la vida todos los días, y que hay días que le dices a esos güeyes, no se vayan, putos, vamos a la casa, güey, tomar café, ¿y a qué, padre? No, vamos, güey, para seguir la fiesta, ya se la saben, será para no quedarme solo, güey, y para que ellos no se quedaran solos, para eso Dios nos da el dolor, para comprender a la gente, porque habíamos perdido la humanidad, y cuando alguien pierde la humanidad, nos tiene que dar un bergazo así tan fuerte, para volvernos a sentir lo que no se nos había olvidado que éramos, bien soberbios, bien bergui, ¿qué pasó? Pues yo soy de las tres potencias, güey, yo me apadrino con los mejores de las tres potencias, güey, pues ¿qué pasó? Bueno, aunque te apadrinaras con el mismo Bill, tú sigues valiendo verga, pues sí, güey, ¿eso qué? Pero gracias banda, Dios bendiga a cada uno de la banda del grupo FIDEM, Dios bendiga a cada uno por su esfuerzo, por su labor, por su garra, por su lucha, por hacer parte de eso, porque andan emputados, cansados, porque dicen, no mames, ya son las once, si ya quieres vamos a comer, no te preocupes, ya estás bien marrano, güey, ya no comas, es que tengo sueño, padrino, todos tenemos sueño, los pinches alcohólicos dormimos unas cuantas horas, así somos, güey, y vamos a andar como zombies todo el puto día, pero en la noche nos volvemos a accionar como vampiros, güey, pinches seres noctámbulos, viviendo de cigarro, café y putas, padrino, nada más me faltan las putas, ponte verga, güey, Dios bendiga banda, Dios bendiga a las tres potencias, Dios bendiga a todos aquellos movimientos que hacen algo para que el adicto siga contendiendo esa enfermedad, y que saquen un poco de locura, Dios bendiga a cada uno de los que no son parte también de Alcohólicos Anónimos, porque aunque a veces hagan un juicio acerca de nosotros, solamente aquellos que no saben qué es ser alcohólico, qué es ser adicto, van a decir que somos lo que somos, y que esos güeyes abandonan a su familia, y que andan en el servicio, y que son vividos, pero usted no sabe puto, porque no es alcohólico, porque usted no sabe qué es estar en esto, el día que entienda qué es estar aquí, hasta nos va a aplaudir puto, pero mientras sus juicios nos embarramos en los huevos, felices 24 horas compañeros.